Llega tu recuerdo en torbellín Vuelve en otoño, atardecer Mira la cara y mientras pío Gira la cuchara de café Del último café Que tus labios con frío Pidieron esa vez Con la voz de un suspiro Recuerdo tu destén Te evoco, sin razón, te escucho Sin que estés lo nuestro terminó Dijiste en un adiós de azúcar y de miel Lo mismo que el café El amor El olvido El vértigo final Te apretó en torcí porque Y allí con trimpiedad Me vi morir de pie, me di humanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Sobre el día ofrecí el último café Gracias por todo Gracias por todo De azúcar y de miel De azúcar y de miel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final Te apretó en torcí Y allí con trimpiedad Me vi morir de pie, me di humanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Llobía y te ofrecí Y allí con trimpiedad 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 Gracias.